Antes de empezar con este video de noticias les quiero decir algo muy importante que considerada la primera banda de metal de España ojo, considerada por muchos la primera banda de metal de España y después de tres años de su último disco de estudio regresan, la banda zarpa con su nueva formación y su nuevo sello discográfico Demons Records saca a la luz su nuevo trabajo titulado 999 Con un heavy metal clásico pero totalmente actualizado lleno de temas poderosos con un sonido contundente sin ningún tipo de artificios directo y natural con unas letras variadas y bien construidas y que consta de 10 temas Un nuevo zarpa ha comenzado una nueva etapa que no te puedes perder Ve a escucharlo ya disponible en todas las plataformas digitales Z anunciaría Gira México, José Andrea no le pagan a sus músicos Nueva canción de Celtian con guturales y todo Zarpa publica un nuevo disco como te dije al principio Y deja tu buen like si amas o no amas a Chus Bienvenidos a las noticias semanales de Metal Lover TV Edición Rock y Metal en Español Hola que tal mis amigos mis metal lovers como se encuentran Volvemos nuevamente con noticias Un video de noticias bien hecho Aunque bastante corto porque hay bastantes cositas Pero quiero darles estas informaciones rápido Así que voy actualizándome poco a poco Ya estoy recuperando la actividad nuevamente Así que tenganme paciencia Bien primero que todo les quiero decir Que la playlist de Metal en Español 2023 Que tiene ratos que no se actualiza Esta semana la voy a actualizar Voy a agregar todas las canciones que han salido Así que los que la siguen en la plataforma Spotify Atentos que se vienen nuevas canciones para esa playlist Queda diciembre y sé que vendrán muchas canciones Otro anuncio muy importante es que Hoy martes en la noche tendremos un directo especial Hablando sobre la gira de Sauron en Latinoamérica Tendremos invitados de cada país en los que se presentó Sauron Verán algunas caras conocidas pero otras no Así que atentos a ese directo esta noche Y mañana miércoles en la noche tendremos otro directo especial Hablando de Sauron pero específicamente del concierto Que tuvieron en Bogotá, Colombia En el cual estuvo esta personita Así que atentos también que tendremos unos invitados espectaculares Que estuvieron en ese concierto Muy bien no siendo más no olvides dar tu buen like Suscribirte al canal y vamos de una vez con las noticias Otra banda que ha publicado un nuevo trabajo Es Astral Experience Una banda que hace como un metal muy moderno Muy progresivo Bastante... ¿Cómo te lo digo? Bastante electrónico Pero no tirando la electrónica Con mucho sonido electrónico Muchos sintetizadores y teclados Astral Experience publican el Espiral Que viene siendo la parte 2 de su disco Kledzidra Que está separado en dos Y que si no estoy mal En el mes de diciembre van a mezclar El primer EP que salió el año pasado Y este EP, el Espiral En un solo disco que estará disponible ahora en diciembre Entonces vamos a reseñarlo también Y tienen una muy buena propuesta los chicos de Astral Experience Bien, así que síganles Que están muy guays ¿Cómo dicen ustedes los españoles? Los españoles Muy bien, ahora sí vamos a una reseña Vamos a hablar de Zarpa Que es una banda veteranísima Que si no la has escuchado Por favor, dale la oportunidad Porque es una de las primeras bandas de metal de España Vamos a su respectiva reseña Zarpa999 Zarpa es una de las bandas más veteranas y legendarias del heavy metal español Con más de 40 años de trayectoria y 15 álbumes o más Su último trabajo 999 Es un disco que mantiene el espíritu clásico de la banda Pero con un sonido actualizado y potente El álbum contiene 10 temas que abarcan desde el heavy metal más puro y épico Hasta el hard rock más melódico y pegadizo La voz de Vicente Feijo sigue siendo el sello distintivo de Zarpa Con su tono rasgado y su fuerza expresiva La guitarra brilla con solos virtuosos y rit contundentes La sección rítmica aporta solvencia y dinamismo Así que 999 es un disco que demuestra que Zarpa sigue siendo una banda de referencia en el metal Cantado en español Capaz de ofrecer calidad y variedad y pasión en cada canción Es un disco que gustará tanto a los fans de toda la vida Como a los nuevos seguidores del género Un álbum que merece la pena escuchar y disfrutar Así que le doy una calificación de 8 de 10 Así que ve a oírlo también en todas las plataformas digitales Que está bastante heavy y cañero Y ahora vamos con un gran lanzamiento Y es que Zeltien ha regresado nuevamente con nueva canción Que se llama Maleficio de Sangre Una canción bastante heavy pero que no abandona los toques fall de la banda Me gusta el agregado del bajo que está bestial Y esos toques growth metal están bastante buenos Además San Alavé y su cantante nos sorprende haciendo unos guturales Que les quedaron bastante geniales No me lo esperaba es lo que más me ha sorprendido de esta canción Y esta propuesta de Zeltien Les recuerdo que esta canción es un adelanto de su próximo disco Que se llama Secretos de Amor y Muerte Que saldrá en 2024 Déjame en los comentarios a ti que tal te ha parecido esta nueva canción de Zeltien Bien seguimos con buenas noticias Y es que Zeta acaba de hacer esta publicación Donde deja entrever que habrá gira en 2024 por México Así que amigos mexicanos ¿Cómo los toma esta noticia? ¿Contentos? ¿Qué opinan? ¿Asistirán a un concierto de Zeta en México? Déjenmelo en los comentarios Y bien de una buena noticia vamos a una noticia como que mala y positiva a la vez Por el gesto de los fans Muy bien José Andrea se presentó en Neiva Una ciudad de Colombia Creo que es bastante fría No he ido pero no sé cómo es la movida ya del heavy metal No sé cómo es la escena No sé si es muy buena Si hay bastante rockeros, bastante metaleros No lo sé Lo que pasa es que en este recinto donde se presentó José Andrea Solo se llenaron la mitad de los asientos Entonces no sé si fue por falta de promoción O porque la verdad no querían ir a ver a José Andrea Yo pienso que es lo primero Bien entonces a qué voy Lo que pasa es que los músicos Ya saben que José Andrea siempre tiene su banda soporte O esta vez eran músicos independientes La verdad no sé si era una banda No sé mucho los detalles Pero lo que pasa es que estos músicos No se les había pagado Y no iban a dar el concierto Porque no se les iba a pagar Entonces no sé Si el promotor no les pagó Porque el espacio Que faltó de los asistentes Eso era para pagarle a los músicos O la verdad se hizo el ciego El sordo y el mudo Y se abrió el parche Y no lo quiso pagar a nadie Entonces ahí sí no sé Entonces qué pasó Se hizo una vaca Se hizo una vaca O sea una vaca acá en Colombia Es como que recolectar Para armar algo Ten dinero ya Armar algo Ahí vamos a hacer una vaca Para armar una gaseosa con panes Algo así Entonces se hizo una vaca Ahí mismo en el escenario Para pagarle a los músicos Y que dieran el concierto Entonces ustedes como lo ven Además de pagar ellos La boleta para el concierto También tuvieron que financiar el concierto Vale cosas que pasan en Colombia No hay ni la mitad De las personas Que se suponía que dirían Que iban a venir Estamos intentando buscar una solución Con José Pero aquí podemos posponer la fecha Al igual que pasó en Pasto Venga ¿Cuánto se debe? Compadre ¿Cuánto se debe cada uno de a 10 barras? Eso se refiere a una cosa muy básica Si se hace un evento Hay que tener el capital preparado Para los gastos del evento No esperar a recaudar Para pagar los gastos del evento Eso es el primer acuerdo Pasado eso La cosa es Vale no vamos a buscar algún panes Buscar soluciones Un seguidor Publicó esto Leamos Juan Amaya Que al parecer es un concejal De Neiva De Colombia Vale Dice Soy seguidor de la banda Mago de Oz José Andrea es cantante de la banda Se presentó ayer en la noche en Neiva El empresario organizador del evento No pagó a los músicos Ni a los ingenieros de sonido El teatro no se llenó Solo se ocuparon la mitad de las sillas Hicimos vaca entre los 300 asistentes Para poder tener concierto Recolectamos 3 millones Dijo José Andrea Es algo surrealista Olvidó que estaba en el país Del realismo mágico Lo bueno es que hubo concierto Que opinan Que opinan chicos Que opinan Ahí en los comentarios Vayan escribiendo Otro comentario bastante peculiar Que leí es este Edward R. Urbano También publica 1. A pesar de todo José Andrea y la banda Ofrecieron un muy buen concierto Un José Andrea fortalecido Con la misma o mejor calidad vocal De cuando estaba en Mago de Oz 2. Se notó la humildad Y sencillez de José Andrea El mismo salió a ofrecer disculpas Y notificar al público De las razones por las cuales No se podía realizar el evento 3. También se notó La pujanza de los asistentes Se propuso la idea De hacer una vaca Para recoger la plata Que el empresario No quería pagar A los del sonido Y en menos de 10 minutos Entre todos recogimos Todo lo que debía Y hasta sobró Para invitar a la banda 4. Mucha irresponsabilidad De los empresarios Falta de publicidad Falta de organización Falta de huevas Para asumir un evento Como este 5. Pero al final Todos los asistentes Salimos contentos Entonces como les digo ¿Qué opinan de esta situación Que pasó en Neiva? La verdad Muy desagradable Para José Andrea No sé si le quedarán ganas De volver a hacer Una fecha en Neiva La verdad Espero que no sea así Y también mucha falla Por parte del promotor La verdad Grave Grave Muy bien mis Metal Lovers Hasta aquí estas Noticias semanales De Metal Lovers No olviden dejar Suben like Suscribirse Y compartir Chao Chao Heavy Metal